¡Guau! 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 No, esta pequeña noche Déjenme sacó Esta pequeña noche se va a tratar de puro paquete enviado Muchas gracias por todo el apoyo y se los agradezco de todo corajón Mucho love Mucho love Va a ser que estoy... A ver aguanté, esperadme Este pequeño rato de mi vida Noche, día, mañana, madrugada Se va a tratar de ponerse un botín ¡Algo bello pa'l cabello! El siguiente paquete sería de So cute, mx Abre la botanilla bien riquis Les dejo el link de su instagram, bueno no el link sino el nombre, ahí en en la descripción del video ¡Piu! 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 ¡Piu .mx en Facebook y en Instagram ¿Qué dice? Dice, gracias por tu compra Por tu compra, muchas gracias a ustedes Güey, está bien chimba No me voy a ver, güey, no me voy a ver No, sí está chidillo hasta eso Algo bien De Kitty, de Hello Kitty Y luego de ahí siguen estas Para los ojitos Sí, porque, oh, sí le pensaron ¡Ay, tengo unas ojerotas! ¡Ney! Ya se acabaron las cosas Miren, guachen O sea, guachen estas pequeñas hermosuras ¡Sólo admírenlas! ¿Cómo se abre? Güey Mira, estas son unas más chidas ¿Cuánta la otra de esta? Ah, es esta Pero el chiste que estás con esta Esta, esta con esta Esta con esta Esta con esta Y esta con esta El chiste que no Son unas cosotas Imagínate si tengo unos ojitos Con esas cosotas ¡No, güey! Voy a volar ¡Voy a volar! Pero está chido Y lo último y lo más entra Es este Ya está abierto Pero lo voy a volver a abrir Es la cadenita Güey, guachen, 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 guachen